El éxito en los negocios se logra detectando hacia dónde se dirige el mundo y llegando ahí más rápido que los demás. Estas sabias palabras las dijo el gran señor Bill Gates. Hola, mi nombre es Saulo Hernández, soy un experto en multinivel y un desarrollador de programas de computación. Estas son algunas fotos con mi bellísima esposa y mis hijos en algunos de los viajes que Dios nos ha permitido hacer en los últimos años. Quiero decirte que gracias a la herramienta que hoy te voy a presentar, hemos logrado llegar a una posición muy alta en la compañía de multinivel para la que trabajamos, lo cual nos ha permitido viajar por muchos lugares del mundo junto con nuestra hermosa familia. Esta herramienta fue invención nuestra, la cual aplicamos a nuestra red y tuvimos un resultado increíble. Por eso decidimos hacerla genérica, es decir, que sirviera para todo el multinivel en general y compartirla con todo el mundo. Lo primero que tienes que saber es que SistemaPerfecto.com no es un curso como los que has visto anunciados últimamente en el Internet. Es una página de Internet, es una herramienta completa que te ayuda a promover tu negocio de multinivel por Internet. Al mismo tiempo pondrá a trabajar tu negocio en piloto automático y te pondrá en contacto únicamente con personas interesadas en la oportunidad que estás ofreciendo. Estarás de acuerdo conmigo que la clave del éxito en el multinivel es la duplicación, o sea, enseñar a otras personas a hacer lo mismo que tú haces. Pero algo de lo que nos hemos dado cuenta a través de los años es que la gente no siempre es duplicable o sencilla de duplicar. Sin embargo, los sistemas sí lo son. La razón por la que nuestro sistema es tan poderoso es porque es 100% duplicable. Tú lo sigues, se lo pasas a tus distribuidores para que lo sigan, ellos a su vez se lo pasan a sus distribuidores y así sucesivamente. SistemaPerfecto.com se duplica por sí solo. Realmente cualquiera lo puede hacer. Algo en lo que quiero que pienses es que la tecnología no pide permiso para evolucionar. ¿O acaso te preguntaron si querías cambiar de video a DVD o de cassette a CD? ¿Alguien te consultó algo acerca de darle un celular a 5 mil millones de personas en el mundo? ¿La tecnología avanza a pasos agigantados contigo o sin ti? La pregunta no es si la tecnología funciona o no. Lo que realmente debieras preguntarte es si serás un simple consumidor o un simple observador de la tecnología, o te aprovecharás de todo el poder que ésta trae consigo. Todos sabemos que el Internet poco a poco se ha ido apoderando de todo. O no me digas que no te has dado cuenta de que paulatinamente la radio, la televisión, el teléfono, el banco y muchas cosas más han ido cambiando su tecnología hacia el Internet. El multinivel también se irá cambiando gradualmente hacia el Internet, pero el gran problema por ahora es que no hay mucha gente que sepa cómo hacer una página web, un capturador de datos, un autorrespondedor y todo lo que se necesita para promover tu negocio por Internet. Y si decides contratar las herramientas que ya existen, tendrás dos grandes problemas. El primero, que es muy caro, tienes que pagar entre 100 y 200 dólares mensuales. Y el segundo, que todas están en inglés. Sin embargo, verás que dentro de pocos años, millones de latinos estarán haciendo multinivel por Internet. Y precisamente SistemaPerfecto.com es tu oportunidad de aprovecharte de esta mega tendencia ahora mismo. Recuerda las palabras del gran Bill Gates que vimos al principio. El éxito en los negocios se logra detectando hacia dónde se dirige el mundo y llegando ahí más rápido que los demás. Muy bien, sin más preámbulo, déjame mostrarte cómo funciona SistemaPerfecto.com para que la utilices en tu pleno beneficio. Antes que nada, déjame decirte que yo quise mandar hacer un video archirre contra ultra mega profesional para deslumbrarte y para que vieras todos los beneficios que esto trae. Pero me di cuenta que cuando a las personas yo les mostraba el proceso de cómo funciona SistemaPerfecto.com, quedaban encantadas. Por eso decidí hacer una demostración en vivo para que veas cómo funciona todo esto. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder todo en este video, pero te voy a mostrar lo más importante. Mira, como puedes darte cuenta, esta es la página que yo utilizo para promover esta herramienta. Aquí corre el video que estás viendo en este momento. Déjame le doy play para que lo escuches. Muy bien, también fíjate en este botón que dice comienza ya. Si tú después de ver este video decides que no necesitas más información y quieres inscribirte inmediatamente para empezar a utilizar esta herramienta, le das clic ahí y te manda a este formulario para que puedas registrarte sin ningún problema. Entonces vamos a suponer que yo soy una persona que llega a esta página y está interesado en la información que vi en este video. Lo que tengo que hacer es poner aquí mi nombre y mi email. Voy a inventar un nombre, por ejemplo, Armando. Armando me parece bien. Y el email que yo utilizo para hacer pruebas se llama pruebasistema.com. Le doy clic aquí para solicitar más información y automáticamente me manda a una segunda página. Si te fijas en esta página, el video dura únicamente 23 segundos. Aquí salgo yo nada más diciendo gracias por tu interés. Te acabo de mandar un mail. Por favor ve y chécalo y da clic en el link que viene ahí. Ahora bien, vamos a ver ese correo. Le voy a dar clic aquí para abrir mi cuenta de correo. Y mira, aquí acaba de llegar. Si te fijas, llegó a las 2.59 de la mañana. Aquí son las 2.59 de la mañana. Todo esto está hecho absolutamente en vivo, ¿verdad? Lo manda a sistemaperfecto.com y dice Armando, accede inmediatamente al resto de la información confirmando tu correo, ¿verdad? Le doy clic ahí y me dice gracias por tu interés, Armando. Fíjate en este contenido, ¿verdad? Por favor, da clic en el vínculo que se encuentra aquí abajo para que puedas inmediatamente conocer el resto de las funciones de Sistema Perfecto para ayudarte a promover tu negocio por internet. Gracias. Nos vemos enseguida. Le doy clic aquí en este link y me manda a un tercer video. En este tercer video ya explico muchísimo más a detalle lo que es sistemaperfecto.com. De hecho, si tú quieres más información, pues te voy a invitar a que hagas todo este proceso. También tiene este botoncito que dice inscríbeme ya. Quizás después de ver este video quieras inscribirte inmediatamente, le das clic aquí y te manda el formulario. Pero si necesitas más información, le das clic en este segundo botón y te manda directamente a esta página en donde vas a tener que escribir el resto de tus datos, ¿verdad? Los que están marcados como asterisco son obligatorios. Voy a poner números ficticios. Nada más esto está como una demostración. Espero que nadie tenga este número porque lo acabo de inventar en este momento. La ciudad también le voy a poner Tampico, por ejemplo, ¿no? Yo no vivo en Tampico ni nunca he estado en Tampico, pero pues solamente para demostración. La dirección le voy a poner calle, no sé, calle Piedritas, ¿verdad? Número 1, 2, 3, 4. Así le voy a poner. El país le voy a poner Uganda. Puros datos así raros. El estado de California, así le voy a poner. Todo revuelto. Y el mejor horario para contactarme sería de 3 a 6 de la tarde, por decir de alguna forma. Así le voy a poner. Entonces, en el momento en el que le doy clic aquí en Continuar, me manda a un cuarto video. En este cuarto video, que es muy cortito, aquí nada más dura 20 segundos, como puedes ver. Lo único que hago es decir muchas gracias por confiarme en tu información y me voy a poner en contacto contigo a la brevedad posible. Esto es todo lo que cualquier persona que llega a mi página tiene que hacer para yo poder estar en contacto con él. Ahora te voy a mostrar cómo se ve desde adentro. Mira, voy a abrir aquí mi página. Mi nombre de usuario es Sistema. Y voy a escribir aquí mi contraseña. Y en este momento ya estoy dentro de la oficina virtual. Lo primero que quiero que veas es aquí en el back office. Le voy a dar clic aquí en este link que dice reportes. Y mira esto. Aquí está el nombre que escribí, que el nombre es ficticio completamente. Aquí está el correo que utilicé para hacer la prueba. Prueba de sistema arroba live punto com. El celular que también lo inventé. El país Uganda, el estado de California, la ciudad de Tampico, la dirección calle Piedritas número. O sea, todos los datos que escribí en la página que vimos anteriormente. Esto es maravilloso porque tú vas a poder tener los datos de todas las personas que entren a ver tu página. Pero no solamente eso. En este momento estarás pensando, bueno, y eso a mí de qué me beneficia que tú tengas una página como esa. Pues déjame te muestro solamente algo rápidamente. Mira, te acuerdas del email que automáticamente se mandó de Sistema Perfecto. Aquí escoges el nombre de quien envía el email. Yo lo tengo seleccionado Sistema Perfecto punto com. Pero tú puedes poner aquí lo que tú quieras. Ya sea tu nombre, el nombre de tu compañía, lo que tú quieras. Puedes modificar este nombre para que el email que nosotros le mandamos a tus prospectos llegue a nombre de quien tú quieras. También el título del email. Te acuerdas que decía accede inmediatamente al resto de la información. Aquí puedes poner lo que tú quieras. Por ejemplo, la oportunidad de oro o lo que estabas buscando, etc. Este es el contenido del email. Mira, gracias por tu interés. Esta es una clave. En lugar de verse así, escribe el nombre de la persona que está interesada en tu información para que el correo sea mucho más personalizado. Mira, aquí está. Gracias por tu interés, Armando. Y en realidad está programado. Gracias por tu interés, nombre. Cualquier persona que entre y ponga su nombre, esto se va a sustituir por el nombre de esa persona. Así lo entiendes, ¿verdad? Está muy claro. Y luego todo el contenido. Por favor, da clic en el vínculo que se encuentra aquí abajo para que puedas inmediatamente conocer el resto de la información. Mira, por favor, da clic en este vínculo. Es el contenido. Tú lo puedes modificar absolutamente todo. Esto lo puedes cambiar y poner lo que tú quieras. Ahora, muchísimo más interesante es esto. Si te fijas, aquí dice imagen de banner. Seleccionas un archivo. Obviamente yo tengo seleccionado el de mi página, pero vamos a decir que tú trabajas en una compañía que lo que hace es vender café. Yo estas imágenes ya las tengo prediseñadas, pero las hice con PowerPoint. Te voy a enseñar cómo hacerlas. Es muy sencillo y se ven muy profesionales. Mira, escojo este archivo y le voy a dar clic aquí en guardar los cambios y ver el resultado. Te fijas, el diseño que estaba aquí de mi página desapareció e inmediatamente dio paso al diseño del café. Insisto, es una imagen que yo ya tengo predeterminada, pero es muy fácil de hacer. Mira, aquí está la página original, que es como tú la estabas viendo y aquí es como la modifique inmediatamente. Pero eso no es todo. Puedo modificar absolutamente todo el diseño. Puedo modificar este botón. Puedo modificar este letrero. Puedo modificar todo lo que yo quiera. Obviamente, pues también el video, verdad, que es lo más importante. Este es un diseño de una compañía que se llama Gano Excel. Vamos a suponer que yo quiero poner ahí un video que ha servido mucho para prospectar. No tengo ningún video de Gano Excel, pero vamos a verlo aquí en el YouTube. Debe de haber cientos, verdad? Voy a buscar aquí Gano Excel. Así le doy clic y aparecen un montón. Supongamos, verdad? Supongamos que este es el video que yo quiero. Este es el video que a mí más me gusta para prospectar. Es un video que explica el plan de compensaciones de Gano Excel. Lo único que tengo que hacer es copiar esta dirección. La copio aquí y me voy a mi oficina virtual. Y aquí en la configuración de la primera página, en el renglón que dice clave de YouTube o código de video. Este que está aquí sustituyo la dirección que se encuentra por la que traigo aquí copiada. Solamente lo pego. Le doy clic en guardar cambios y ver el resultado. Y ahora ya no se está viendo el video mío. Ahora se está viendo el video que escogimos de Gano Excel. Mira, te fijas? Wow. Esta parte de aquí afuera ya no combina con los colores del diseño interior. Así que también lo voy a modificar. Le doy clic a este botón que dice regresar a configuración para poder seguir haciendo cambios. Y me voy a este campo que está aquí. Aquí le doy clic y voy a escoger el color. Simplemente muevo el cursor a un colorcito que me guste. Por ejemplo, este. Y aquí le voy bajando en la oscuridad para que se vea más café, verdad? Para que resalte más. Le doy clic en guardar cambios y ver el resultado. Y ya la parte de aquí afuera es café. Ya combina con el resto del diseño. Increíble. Te fijas cómo puedes configurar totalmente esta página sin tener ningún conocimiento especializado. Lo único que necesitas es saber copiar y pegar. Eso es todo. Vamos a ver ahora cómo se veía la página original. Mira aquí. Esta es la página que tú en este momento estás viendo. Le voy a dar clic aquí en refrescar para que veas ahora cómo quedó. Es una página totalmente diferente que tú puedes modificar en cuestión de segundos para que promuevas tu compañía, tu negocio o tus productos por Internet. Guau, maravilloso. Realmente increíble. Quieres hacer otra prueba así rapidísimo para que veas cómo funciona esto de forma inmediata. Voy a elegir otra imagen de las que ya tengo preseleccionadas. Vamos a suponer que tú trabajas para OmniLife, que es una gran, gran, gran empresa. Aquí tengo un diseño ya predeterminado que hice para OmniLife. Lo voy a escoger. Ya se cambió aquí el nombre. Mira. Ahora voy a guardar los cambios y ver el resultado. Ahora es una página de OmniLife. En un segundo se convirtió en una página de OmniLife. Obviamente que este video ya no me funciona. Doy clic aquí en regresar a mi configuración para poner un video de OmniLife. No tengo ninguno de OmniLife, pero aquí en YouTube vamos a buscar uno. OmniLife. Aquí está. Debe de haber miles de videos de OmniLife. Supongamos que este es el que más me gusta. Le doy clic aquí. Está sensacional. Y lo único que tengo que hacer es copiar la dirección, irme aquí a mi oficina virtual y sustituirla por la que tengo aquí en el video. Le doy clic en pegar y listo. Nos vamos aquí abajo a donde dice guardar cambios y ver el resultado. Y ahora se está exhibiendo el video de OmniLife. De nueva cuenta el color del diseño de aquí afuera ya no me combina con OmniLife, que ellos son más bien como moradito. Entonces me voy otra vez aquí a seleccionar el fondo, el color del fondo. Me pongo aquí un poquito más morado ahí y recorro el cursor de manera que me guste el color. Ahí me gusta. Entonces le doy clic de nuevo en guardar cambios y ver el resultado. Y ahora ya tengo en segundos una página que antes era de café. Ahora se convirtió en una página de OmniLife. ¡Wow! Puedes añadir y quitar botones. Puedes añadir y quitar links. Puedes modificar esto y configurarlo como tú quieras. ¿Te das cuenta del gran poder que tiene esto? Es sensacional. Pero eso no es todo. Déjame te muestro aquí que hay muchísimas funciones más. Mira, puedes configurar la página 2, la página 3, la página 4. Hay una página 5 que no la vamos a ver ahorita. En tu back office hay muchísimas funciones. La que quiero enseñarte así nada más es el autoresponder. Aquí tenemos un autoresponder. Para las personas que no saben qué es esto, simplemente es una herramienta que hace el seguimiento por ti de manera automática. Es decir, les va a empezar a mandar e-mails a las personas que hayan buscado información en tu página y que obviamente hayan dejado su e-mail. Sistema Perfecto.com les va a empezar a mandar información, pero no la información que nosotros decidamos, sino la información que tú quieras. Aquí puedes tú configurar de uno por uno todos los e-mails que quieres mandarle a las personas interesadas en tu negocio. Por cuestiones de tiempo, aquí le voy a detener. Hay muchísimas cosas más que quiero explicarte, pero si necesitas más información, te suplico por favor que escribas tu nombre y tu e-mail aquí enseguida para que puedas acceder a la segunda parte de este video. Y también allí mismo te voy a explicar cómo puedes hacer que Sistema Perfecto.com sea completamente gratis para ti. Así como lo oyes, esta herramienta puede llegar a ser completamente gratis para ti. Dios te bendiga. Escribe tu nombre y tu correo y te espero del otro lado. Gracias.